la gente hablando de gabinete y yo poniéndome bonito esto lo acaba de publicar ricardo martinelli que hablen que hablen que digan lo que quieran a que hablen que hablen que digan lo que quieran y atiéndase con la gran rosita ahí está rosita personalmente poniendo guapo verdad a ricardo martinelli y aquí sale un comentario de que próximo vicepresidente tú te imaginas que locura usted la vota siempre yo a esa edad quisiera ser así me imagino que alegre lo necesitamos en la calle con las zapatillas del pueblo ahí está como me decía mi tío si hablan mal de ti es que eres muy importante exactamente así es cierto es cierto este sí es el verdadero vicio de todas bomboclar esa es la actitud jajaja como odiarlo dicen carita feliz es uña personaje señor ricardo qué rutina de skin care usa rm es hora de trabajar valieron la pena mi foquín presidente dice que diquísimo mi presidente que que la verdad te admiro la gente está reaccionando a lo que acaba de publicar ricardo martinelli todo un rockstar desde la embajada de nicaragua la gente muy contenta con él y también de muy molesta muy cogiendo rabia y la venita del peo se le reventó y bueno no sé cogiendo rabia la rabia no se opera hombre yo disfruto a mí me encanta para mí es puro meme porque tengo un show la política de un show pero hay gente que se lo toma muy a pecho y la vida hay que vivir es una sola para andar viviendo amargado pues bueno hay gente que le gusta vivir así pues vivía amargado y tratando de amargar a los demás tú no te dejes tú no te dejes coger rabia de los demás sé feliz do no brrr brrr